Saluden, saluden, eso, saluden Lucho Y otra vez colio ¿Cómo la ve ahí? Listo, full carrera ahí ¡Va! Listo, libre, carrera Eso ¡Cicando, picando! Listo, libre, carrera En un parque de vacaciones Listo, libre, carrera Listo, libre, carrera Y un parque Tanto, libre, carrera Un parque de vacaciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video